Y aunque no lo crean, somos mayoría Erwin Pinacho Juguaron otra vez, jugaron otra vez Con mis sentimientos Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez No se pudo contigo, hay que aprender en la vida Experiencia me quedó y tanto mi corazón Que mucho se ilusionó El tiempo yo perdí, el tiempo yo perdí Y tú no me querías Vete mujer de mí, vete mujer de mí Con todas tus mentiras, por tu infame engaño Ya no vuelvas a buscarme, a cada rato me llamas Mejor ya voy a bloquearte Al fin cabo yo ya tengo, una muchachita hermosa Que le gusta sonreír, para mí es una princesa Yo siempre llevo en mi mente, su boquita deliciosa Sus dos colores cafés, me delumbra su belleza Juguaron otra vez, jugaron otra vez Con mis sentimientos Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez No se pudo contigo, hay que aprender en la vida Experiencia me quedó y tanto mi corazón Que mucho se ilusionó El tiempo yo perdí, el tiempo yo perdí Y tú no me querías Vete mujer de mí, vete mujer de mí Con todas tus mentiras, por tu infame engaño Ya no vuelvas a buscarme, a cada rato me llamas Mejor ya voy a bloquearte Al fin cabo yo ya tengo, una muchachita hermosa Que le gusta sonreír, para mí es una princesa Yo siempre llevo en mi mente, su boquita deliciosa Sus dos colores cafés, me delumbra su belleza Música Al fin cabo yo ya tengo, una muchachita hermosa Que le gusta sonreír, para mí es una princesa Yo siempre llevo en mi mente, su boquita deliciosa Sus dos colores cafés, me delumbra su belleza Música Música